Porque los precios son buenos algo a vender toros, no, hay que planificar dos años para atrás, ni los más optimistas, ni los más visionistas. Y a la vía como está en eso, lo que sí que tenemos buen cartel el Merino hoy. Bueno, y es tan buena, obvio, que es el tanto de más mejor, por todas las que volvieron, entonces, analizando un poco, obviamente, ¿no? Este razonamiento de que 8, 10% mayor oferta está bien, pero...